Seguimos con su programa televisivo Lluvia de Bendiciones, si se trata de belleza, las damas quieren embellecerse más de lo bellas que son, entonces queremos visitar Estética Unisec Estrella. Ahí está la profesional, la estilista Ana Cuadra Pérez para poder atenderla y embellecerla con el corte de cabello, con las ondulaciones, con los peinados. Visite entonces Estética Unisec Estrella que está al frente de la gallería en Girón Santa Marina. Si es que se trata de útiles escolares y regalos para cualquier ocasión, visite usted a la librería Yeslin que está al frente de la plaza de armas del distrito de Cochco. Aló, buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? De nuevo, si me repites. Yomaira Mendozilla. ¿Tienes saludos, Yomaira? Muy bien. Gracias, Yomaira, gracias. Y un cordial saludo para Doña Isabel Pereira. Un cordial saludo. Quiero invitarles para que ustedes también, pues, visiten los grupos familiares. Los grupos familiares. Mañana se va a realizar el Día del Amigo. ¿Aló, buenas noches? ¿Cuál es? ¿Tu nombre? Anthony. Anthony. De Italia. González. Gracias, Anthony. Gracias. El Día Domingo vamos a estar realizando un culto de celebración y recepción de los grupos familiares, de los nuevos integrantes de la familia cristiana en la Loza Deportiva de Girón San Luis, a partir de las 7 y 30 de la noche. Todos están cordialmente invitados. Nos vamos a gozar. ¿Aló, buenas noches? ¿Aló? Sí, ¿su nombre? Irma Ditche. ¿Irma? Ditche. ¿De qué parte me llamas Irma? De Cusco. De Cusco. De Cusco. Muy bien. Gracias, Irma. Gracias por tu comunicación. Muy bien. Damaris, ¿tienes más saludos? Aprovecha, Damaris. Sí, para Manny Isabel, para Raquel, para Mirari y para el hermano Javier. Muy bien. Entonces, ahí están los saludos. No se olviden hoy, pues, nuestros amigos y amigas de acudir a esta gran campaña evangelística en la Iglesia de Dios de la Profecía de aquí del distrito de Cusco. Ellos están cumpliendo un año más de existencia. Y un cordial saludo para el Pastor Ismael Escudero, para su esposa, para todos sus hijos y para toda la Iglesia en pleno que Dios siga derramando de sus más ricas bendiciones hoy y siempre sobre la Iglesia evangélica, Dios de la profecía de aquí, del distrito de Cusco. Muy bien. Ya tengo 29 comunicaciones que han ingresado al 76-9191. Damaris. ¿Aló? Sí, aló. Aló, buenas noches. Buenas noches. ¿Su nombre? Yolanda Fabián. Yolanda Fabián. ¿Tienes saludos, Yolanda? Sí, este, para toda su familia y para usted, la su hija. Gracias, gracias, gracias por tu comunicación, Yolanda. Muy bien, proseguimos con lluvia de bendiciones. ¿Qué tal te parece, Damaris? Bueno, sigue contestando, Damaris. ¿Aló? ¿Qué tal te parece, Damaris? Más de 2,300 personas han ingresado a esta página web a poder ver, a poder escuchar los consejos que nosotros impartimos. Y queremos siempre lo mejor para cada uno de ustedes. Queremos que usted pueda ser edificado, pueda ser bendecido a través de las secuencias, de los consejos que impartimos. ¿Aló, buenas noches? ¿Aló, buenas noches? Sí, ¿con quién tengo el gusto? Con Luis Mesa. Luis Mesa. Sí. Gracias, Luis, gracias por tu comunicación. Muy bien, quiero saludar a la familia Orbegoso, a don César Orbegoso, a su esposa, a César Orbegoso Jr., también a don Raúl Pérez, también a su esposa Cindy, y a la popular, ¿cómo se llama la popular, Damaris? Luis Lucero, ¿no? La popular Lucero. Un cordial saludo, y para el charrito de Cochco, Kevin. Y un cordial saludo, pues, para el pastor de la iglesia, el Dios hoy, y para todos los miembros de la iglesia, el Dios hoy. Un cordial saludo, ya que siempre también están en plena sintonía de lluvia de bendiciones. El cordial saludo, también para el pastor Lucho Quijano, y para su querida esposa, para sus hijos, y para todos los miembros de la iglesia, el buen pastor. ¿Aló, buenas noches? Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Con Miriam Dionisio Arce. Miriam. Dionisio. De nuevo, a ver... Miriam. Dionisio. Dionisio. ¿De qué parte me llamas? Gracias, Miriam. Gracias. Gracias. Gracias por tu comunicación.